La madrugada del reciente domingo 5 de junio le cambió la vida a una familia del sector Cortiduría Camino a Constitución por la muerte de Víctor Cancino Medel, de sólo 20 años, quien iba de pasajero de uno de los tres móviles involucrados en la colisión en la ruta Linares-Hierbas Buenas a la altura de la disco Tijuana, cuyo proceso de investigación deja severas dudas en los seres más cercanos de la víctima fatal. Lo que quiero yo es que este hombre pague por lo que hizo y que haya justicia como debiera ser para que no se quede todo eso impune. No era un niño que era de boche, tampoco a él no le gustaba tener problemas con nadie, era amistoso con todo el mundo. Todo por las circunstancias que ocurrieron posteriormente, tanto en el sitio de suceso como en la audiencia de control de detención, donde fue formalizado uno de los involucrados de 28 años. En esos instantes se dieron cuenta que era hijo de un conocido empresario linarense y lo presentaron en la audiencia como vendedor de verduras. Están tratando de hacer pasar al joven que ocasionó el accidente como un vendedor de frutas, cosa que no es, es de una familia muy imputiente acá en Linares. Entonces lo que se exige es que la plata no tape todo lo que está pasando. ¿Cómo se llama esa persona? Tomás González García. Creo que es familiar de una tienda grande acá en Linares. ¿Y ustedes se enteraron de eso después de todo? Claro, el mismo día de la audiencia. Una vez trascendió el nombre del imputado en medios de comunicación locales y nacionales, más se abrieron las dudas de que se oculta algo o que se generó un trato preferencial. Guaso de tomo y lóbulo, lleno de energía, no sé, sobran palabras yo creo. Tenía 20 años, todo un futuro por delante. ¿Por qué si una persona que no tiene plata paga con cárcel? ¿Por qué estas personas con plata no tienen el mismo derecho a pagar con cárcel? Si se mató a un joven. Desde trascendido el nombre y vínculo del único imputado, la familia no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación. Y Fiscalía, solo mediante un WhatsApp, se remitió a decir que hay diligencias pendientes y que el sujeto de 28 años está con suspensión de licencia a raigo y prohibición de acercarse a la familia de Víctor Cancino. Quienes esperan justicia y que se formalice al responsable en próxima audiencia con fecha a definir. Que haya buena justicia para que por lo que hizo, abandonar el lugar y no prestarle ayuda a mi hijo. El lugar podría servir de algo, veo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!